Y la Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la sexta edición de los Premios Voces por la Libertad, una gala que rinde homenaje a periodistas, programas y medios de comunicación. Todos quienes hacemos Telerama estamos felices porque en boga obtuvo el reconocimiento como mejor programa de noticias positivas y de actualidad. Por supuesto, tenemos todos los detalles. En el Guayaquil Tenis Club fue donde se realizó la sexta edición de los Premios Voces por la Libertad organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil con el fin de reconocer la labor de periodistas y medios de comunicación de la ciudad. Bueno, hay varias categorías, varias, varias categorías de distintos aportes que hay dentro de la comunicación, de la prensa, del periodismo. Así que creo que estamos haciendo un justo reconocimiento a los esfuerzos que hacen y al aporte que hacen ustedes. La verdad, felicitaciones y nosotros con muchísimo gusto. Y creo que el papel que ustedes tienen para ayudar a nuestro país es fundamental. Entre los reconocimientos, se galardonó a la mejor presentadora de noticias televisivas, a los mejores reporteros, al mejor medio deportivo, al mejor programa radial, a los mejores medios escritos y también al mejor programa de noticias positivas. Un reconocimiento que fue entregado a nuestro programa en boga. Con muchísimo gusto darles este reconocimiento más que merecido. El país necesita noticias positivas, el país necesita optimismo, necesita esperanza y tenemos que nutrirnos de cosas positivas. Yo creo que ustedes se lo merecen y la Cámara de Comercio de Guayaquil quiere hacer ese esfuerzo para agradecer y para reconocer el trabajo de ustedes que como periodistas son fundamentales para una democracia y para el bienestar de una sociedad. La encargada de recibir el premio fue Grace Correa, productora del programa, quien agradeció esta importante distinción. Creo que es un gran logro para nosotras porque tenemos un programa diario muy positivo. Yo creo que somos el espacio que le da a Ecuador esa visión de que en el país no solo pasan cosas malas, que también hay cosas buenas que destacar, emprendedores que presentar, noticias positivas, empresariales, industriales, artesanos. Todos tienen, yo siempre digo, todos tienen un espacio en boda y siempre están bienvenidos al programa y a visibilizar sus emprendimientos. El objetivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil es año a año rendir un justo homenaje a quienes ejercen el periodismo con ética, responsabilidad y compromiso.